Diccionario. Arroba diccionario. El término, promulgación, se refiere, en un sentido general, al proceso de hacer público y oficial un decreto, ley o norma para que entre en vigor y sea aplicable. Este acto es fundamental en el ámbito legislativo, ya que permite que las disposiciones adoptadas por una autoridad competente sean comunicadas a la ciudadanía, garantizando así que todos estén informados sobre sus derechos y obligaciones. La promulgación implica la publicación formal de la norma en un medio oficial, y es un paso crucial para asegurar la transparencia, el orden y el cumplimiento de las leyes dentro de una sociedad.